The Defender o los Defensores como se conoce aquí en España es una mini serie del universo Marvel de tan solo 8 capítulos donde se unen Iron Fist, Luke Kay, Jessica Young y Dark Devil con una meta en común, salvar la ciudad de Nueva York. Pero bueno no voy a hablar más sobre la historia y me voy a centrar en el tipo de transiciones que utilizan los editores de esta serie para pasar de una localización a otra cuando a su vez existe un cambio de tiempo entre las escenas. Perdóname padre porque he pecado. Para realizar este tipo de transiciones es fundamental tener planos recursos se trata de planos adicionales que se toman en un determinado momento del rodaje mientras se están grabando no sabemos si esos planos formarán parte del resultado final pero en muchas ocasiones nos pueden salvar la vida a la hora de editar en postproducción. En una edición en la que tenemos por ejemplo esta escena del tráfico en Nueva York atardeciendo y la siguiente escena es la de una gaviota en las cataratas del Niágara en la frontera de Canadá, la solución más sencilla para evitar este salto sería mediante un fundido anhelos. Sin embargo si hemos tenido la precaución de grabar algún que otro plano recurso como por ejemplo este que grabé en el aeropuerto, este plano del ala del avión desde la ventanilla o este otro plano de la bandera de Canadá, en postproducción podríamos darle una continuidad más dinámica si por ejemplo utilizamos las transiciones que utiliza Marvel en los defensores. De esta manera nos quedaría el siguiente resultado Hoy veremos cómo realizar el tipo de transiciones que utilizan Marvel en su serie los defensores. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar con estos dos planos que son muy diferentes el uno del otro. El primero es un atardecer en las calles de Nueva York y el segundo es una toma de una gaviota que posó así de bien en las cataratas del Niágara. Son dos planos que no tienen nada que ver y que en la edición suponen un salto en el tiempo y en la localización. Si no contamos con ningún plano recurso, es decir planos que podamos intercalar entre estos dos, la solución más fácil en edición es crear un fundido a negro. Con este tipo de fundido daremos a entender al espectador que ha pasado un tiempo o que hemos cambiado de localización o de situación en la historia. Realizar un fundido a negro es muy fácil. Vamos a efectos en el panel proyecto, desplegamos las opciones de transiciones de vídeo, seleccionamos disolver y en esa carpeta encontraremos la opción de pasar a negro. La seleccionamos y arrastramos posicionándola en el corte entre los dos clips de vídeo. Como veis ya tenemos la transición creada. Si quisiéramos modificar la duración es tan fácil como acortarla o agrandarla en la tiempo usando el cursor. O si por ejemplo queremos un valor concreto de duración de frame, seleccionamos la transición, vamos al panel controles de efectos y modificamos su duración colocando el valor exacto que queramos. La forma de cambiar la duración de las transiciones es siempre igual sea cual sea la transición que hayamos elegido. Vamos a comenzar a realizar la transición al estilo Marvel. Para realizar esta transición es necesario que vaya acompañada de un efecto de sonido adecuado. Existen como ya hemos visto en otros vídeos muchos canales de youtube y páginas web que ofrecen sonidos para descargar. Las hay gratuitas y de pago. Por ejemplo el sonido que voy a usar para realizar esta transición lo he obtenido de una página web llamada Freesound. En la caja de descripción de este vídeo os dejaré el enlace a este sonido por si os gusta para incluirlo en vuestras producciones. Para descargar sonidos de esta página es necesario estar registrado. Es un proceso fácil y totalmente gratuito. Basta con pulsar aquí arriba en registrar, rellenar este formulario y volver a pulsar en registrar. Una vez tengamos el efecto de sonido lo importamos al proyecto junto con los planos recursos y estaremos listos para comenzar. Vamos a separar los dos clips de vídeo y nos llevamos a la línea de tiempo los tres planos recursos. El del aeropuerto, el ala del avión y la bandera de Canadá. Juntamos todos los cortes utilizando la opción de eliminar rizo que aparece si clicamos en una zona vacía entre dos clips y una vez que tengamos todos unidos comenzaremos con el primer corte. Vamos a aplicarle la transición empujar que se encuentra en efectos transiciones de vídeo deslizar. La seleccionamos y la arrastramos dejándola caer justo en el primer corte. A continuación seleccionamos la transición y vamos a configurarla en el panel controles de efecto. Esta transición debe ser rápida por defecto nos ha dado una duración de 11 frames pero queremos que sea todavía más rápida por lo que le vamos a configurar su duración a cuatro frames. En el apartado de alineación vamos a ajustarla para que quede en el centro del corte. Por defecto la ha colocado iniciando el corte. Si la reproducimos vemos cómo nos va quedando. Por defecto Premiere le aplica una dirección de izquierda a derecha. Si os fijáis aquí en la izquierda de los ajustes tenemos una representación de la transición con cuatro indicadores de dirección en cada lado. Dependiendo de cuál seleccionemos la transición se moverá en dicha dirección. Por defecto hemos visto que está seleccionada la dirección de izquierda a derecha o de oeste a este como indica el programa. Si seleccionamos la flecha de arriba la transición se moverá de arriba a abajo o de norte a sur. Si seleccionamos la de la derecha se moverá de derecha a izquierda o de este a oeste. Y por último si seleccionamos la de abajo se moverá de abajo a arriba o de sur a norte que es justo el movimiento que queremos. Ya tenemos el movimiento de transición creado. A continuación vamos a aplicarle un desenfoque en el momento del cambio de plano que nos ayudará a obtener la sensación de rapidez que estamos buscando. Para ello vamos a crear una capa de ajuste tal y como vimos en el vídeo cómo crear transiciones y efectos glitch. Seleccionamos el panel proyecto, pulsamos nuevo elemento, elegimos capa de ajuste y pulsamos aceptar. Seleccionamos la capa de ajuste que se nos ha creado en el panel proyecto y nos la llevamos a la línea de tiempo colocándola en una pista superior coincidiendo con la transición que hemos creado. La recortamos con la herramienta cuchilla teniendo la precaución de dejar un fotograma por delante y otro fotograma por detrás de la transición, quedando de esta manera. Vamos a añadirle el efecto desenfoque direccional que se encuentra en efectos de vídeo en la carpeta desenfocar y enfocar. Lo seleccionamos y arrastramos hasta la capa de ajuste que se encuentra en la línea de tiempo. Si a continuación vamos a los controles de efectos tendremos los ajustes que podemos configurarle al efecto de desenfoque direccional. Por un lado seleccionaremos la dirección del desenfoque que debe coincidir con el movimiento que hayamos elegido. En este caso como se mueve de abajo arriba no tendríamos que modificarlo. Si el movimiento fuera de izquierda a derecha lo ajustaríamos a 90 grados. Si fuera de arriba a abajo 180 grados y de derecha a izquierda 270 grados. Lo dejamos en cero grado y pasamos al siguiente parámetro. Longitud de desenfoque. Esto no es otra cosa que la cantidad de desenfoque que le vamos a aplicar de 0 a 100. Al comienzo del movimiento el desenfoque será de 0. A mitad debemos tener el máximo de desenfoque que le vayamos a aplicar y al final del efecto deberíamos volver a tener 0 de desenfoque. Para poder realizar estos cambios de desenfoque tenemos que animarlo tal y como vimos en el vídeo cómo animar objetos. Nos llevamos el cabezal de reproducción al principio de la capa de ajuste. Pulsamos el cronómetro de animación de la propiedad desenfoque direccional y se nos crea el primer keyframe con valor 0. A continuación nos llevamos el cabezal de reproducción a la mitad de la transición y modificamos el valor por ejemplo a 90 ya que queremos que se desenfoque bastante. Como veis aparte de ver ya el resultado del desenfoque se nos ha creado el segundo keyframe. Por último nos llevamos el cabezal de reproducción al final de la capa de ajuste y volvemos a llevarnos el valor de longitud de enfoque a cero. Ya tenemos nuestra transición terminada la transición empujar crea estas zonas más oscuras en la dirección del movimiento en determinados momentos puede quedar muy bien pero en otros no. Hay un truco para eliminarlo y es aplicar a la capa de ajuste el efecto posicionar bordes que encontramos en efectos de vídeo distorsionar. Lo seleccionamos y nos lo llevamos hasta la capa de ajuste y como veis sin tener que configurar nada esa zona oscura desaparece. Activando y desactivando este efecto podéis ver la diferencia ya dependiendo de vuestros gustos podéis dejarla o quitarla. Yo por ejemplo lo voy a dejar así sin que se me oscurezcan los bordes. Ya tenemos la transición creada y lo siguiente es aplicarla a los demás cortes. Vamos a darle una duración de 5 frames al clip del aeropuerto contando desde el final de la capa de ajuste y lo cortamos. El tiempo entre transiciones lo podéis variar dependiendo del efecto final que busquéis. En este ejemplo quiero que se parezca al que usa Marvel en la serie los defensores y por eso le voy a dar una duración de 5 frames. Eliminamos la parte del vídeo que no nos interesa y acercamos el plano del ala del avión. A partir de aquí es repetir el proceso. Seleccionamos la transición empujar, la ajustamos, duración 4 frames, alineación central en corte y dirección de sur a norte. La capa de ajuste no tenemos que volver a hacerla. La seleccionamos, la copiamos, llevamos el cabezal de reproducción al momento exacto donde queremos pegarla y antes de hacerlo hay que seleccionar la pista donde queremos que se pegue. En este caso si no cambiamos nada se pegaría en la pista V1. Esa no es la pista que queremos. Concretamente buscamos que se pegue en la pista V2 por lo que habría que seleccionar dicha pista y una vez seleccionada pegarla. Ya tenemos otra transición terminada. Voy a continuar configurando los demás cortes hasta terminar con todo. Ya tenemos la transición terminada pero nos faltaría añadir el efecto de sonido que acompañe a cada transición. Vamos al panel proyecto, seleccionamos el efecto de sonido y nos lo llevamos a la línea de tiempo. Vamos a expandirlo hacia abajo para ver bien los picos de la onda de audio y poder hacerlo coincidir con el momento de la transición. El archivo de audio que descargado contiene varias veces el mismo sonido repetido. Con la herramienta cuchilla voy a quedarme con sólo uno de estos sonidos y lo iré copiando y pegando en las demás transiciones. Ajustamos el sonido de la primera transición así. Copiamos el efecto de sonido y lo pegamos a continuación. Tened en cuenta lo mismo que vimos para el vídeo. A la hora de pegarlo fijaros la pista que esté seleccionada. En este ejemplo lo queremos en la pista A2 por lo que voy a seleccionarla y a continuación pegarlo. Lo ajustamos a la segunda transición y repetimos este proceso hasta terminar con todas las transiciones. Ahora sí que tenemos la transición igual que las que usa Marvel en la serie los defensores. Lo más importante aparte de saber crear este tipo de transiciones que como habéis visto son muy fácil de realizar y los resultados son muy buenos es que te acostumbres a grabar planos recursos. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like y suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan llegar a verlo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.